El comandante de la Policía Federal, José Luis Solís López, conocido como el Espartaco, dirige el operativo de seguridad en la sede del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para el pase de lista e ingreso de los trabajadores. Frente a la dependencia ubicada en la carretera federal 190 en inmediaciones de Santa María Escotel, señaló que continuarán resguardando el orden el tiempo necesario. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratil.